La vida es el resultado de todas las decisiones que has tomado hasta hoy. Nosotros hemos elegido luchar por lo que queremos. Levantarnos una y otra vez. Hemos elegido ser optimistas. Lo mejor está por venir. El vaso siempre medio lleno. Hemos elegido romper con lo establecido. Romper carne. Romper prejuicios. Romper. Hemos elegido ser fieles a nosotros mismos. Escuchar nuestra intuición. Ser inconformistas, arriesgados, mentes ambientales. Hemos elegido hacer lo que queremos. Y querer lo que hacemos. Nosotros hemos elegido. Hemos elegido caminar hacia lo nuevo, lo inexplorado. Sabiendo que allí es donde se encuentra la libertad. Vivir con pasión. Aprovechar las oportunidades. Pero sobre todo, hemos elegido ser libres.